Esloras, vas a ver barcos Hoy es el turno en Esloras de mostrar un nuevo Trento y le queremos preguntar a Eddie Brands del astillero Trento ¿Qué embarcación estamos observando hoy en Esloras? Hoy estamos a bordo del Trento 305 Heart Top 2021 ¿Cómo la podemos definir Eddie? Este es un Sport Cruiser rápido, con el Heart Top toma otro volumen de planeo fácil, una embarcación versátil, moderna para la familia ¿Cómo se construye este barco? Con métodos tradicionales, pero bueno ¿Cuáles son las características y los pasos? Sí, básicamente fibra de vidrio, resina con fibra de vidrio reforzada Tres partes constitutivas estructurales del barco, el casco, el interior que lo estructura y la cubierta, todo en un laminado tradicional, como vos decías Lo cual le da un control de calidad de espesores distinto de cuando se trabaja con máquina Esto, el artesanal se demora más, pero la calidad es homogénea y es muy superior En cuanto a la disposición del barco interiormente, ¿cómo está compuesta? Bueno, a la prueba tenés una cama camera, una mesa cama camera, se baja Después tenés cocina y baño, muy completo El baño es un módulo de plástico con duchador, agua fría, agua caliente Inodro eléctrico con ventilación Enfrentado tenés la cocina, muy completa Cocina eléctrica, heladera, horno de microondas, anafe, mesada lavable Y hacia la popa tenés una conejera o camarote doble, ventilado, de muy buena altura Y con ventanas hacia el casco, del casco hacia el agua Que, bueno, te dan una posibilidad de tener amplitud y muy luminoso El cockpit, donde estamos nosotros haciendo esta nota, ¿cómo se compone? Bueno, esta es la versión que nosotros denominamos solarium Tiene hacia popa un solarium, justamente, que es o una butaca o sofá Para cuatro personas mirando hacia proa O si no, se pueden acostar dos personas hacia la popa En una posición intermedia o totalmente acostado Se arma un lugar para poder comer Poniendo la butaca del timonel con el respaldo hacia adelante De forma tal que queda enfrentado al solarium y se arma con una mesa Tiene, como te decía, la butaca del timonel doble Y al costado, al lateral del timonel, tiene un sofá También para dos personas, hay un mueble con una pileta Bueno, y el acceso a la cubierta de proa se da a través de una escalera Enmoldeada en la puerta Otra de las ventajas que otorga, en este caso, el hardtop Es la posibilidad de tener un ambiente más Al cerrarlo, al poner el cerramiento, te queda un lugar, ¿no? Un ambiente para los días de lluvia, para el invierno, espectacular Sí, y además de lo que estás diciendo, la iluminación desde arriba Porque cuando vos tenés la iluminación lateral, porque tenés capota Bueno, no es muy eficiente En cambio, así, realmente, es como un living, es bárbaro ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Para ver todas las notas y pruebas de este programa Lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube Es Loras TV En cuanto al equipamiento Vemos que es un barco que trae prácticamente todo lo necesario Como para estar, vivir, pernoctar en él Y el barco viene muy completo Recién nombraba algunos Tenés el termotanque de agua fría caliente Maracate eléctrico, duchador en popa, duchador en el baño Es innumerable Ahora, hay algunos accesorios que la gente pide Por ejemplo, una calefacción Por ejemplo, a veces quieren cambiar el tipo de GPS O un aire acondicionado Más que eso, no, porque el resto todo lo trae Esta unidad que estamos mostrando hoy en Es Loras ¿Con qué motor está impulsada? Este tiene un Mercruiser V8 6.3 litros de 300 HP Es una versión que ahora ya viene con los cambios y acelerador eléctrico Y bueno, es un motor muy sereno, muy potente Empuja de abajo, es económico Es realmente muy mejorado Este tipo de embarcaciones da la sensación de que Uno los ve navegar Tienen el concepto, el perfil de un crucero Pero al manejarlos parece que son una lancha Es así Es así, tal cual De afuera tiene el porte Pero cuando vos lo estás timoneando Tiene la agilidad, tiene la aceleración Tiene la salida De una lancha Es deportivo en ese sentido Es fácil adaptarse Este barco en particular Es un barco que no tiene tendencias Es un barco que sale a planeo muy fácil Levanta muy poco la proa inicialmente Así que realmente es fácil Lo estás usando dos, tres horas Y ya te parece que lo navegaste hace mucho tiempo ¿Las opciones de motorización? En este caso, para esta embarcación 300 HP como estábamos viendo en este Puede ser un Mercrucer como es acá O puede ser un Volvo O si no, un 350 Que son las dos opciones que están manejando las dos marcas Que realmente... O sea, el barco anda bien con los dos motores Con el 350 por supuesto Tenés un poquito más de velocidad final Pero realmente no es que vos digas Lo precisa o está corto con él Con el 300 va muy muy bien ¿Está habilitado para cuántas personas? Ocho pasajeros es lo que... Digamos, el prototipo está habilitado para ocho Hablando de pasajeros Da la sensación de ser un barco muy familiar Muy preparado también para la familia Para los chicos con el camarote a medias loras Digamos que es versátil Porque la verdad, para la familia, como decís vos Pero también es un barco para la gente joven Para salir con amigos Tiene el solarium este acá Que bueno, a todo el mundo le gusta tomar sol También en la proa hay otro solarium ¿Cómo comercializa este producto a 30? Bueno, por la web Se llega al astillero, se contacta Nosotros tenemos también una náutica En San Fernando En la avenida Libertador 2238 De Punta Chica Donde están los barcos ahí terminados Para poderlos visitar ¿Cómo podés definir este 305 Haptop? Yo lo veo como un barco muy moderno Un barco económico de consumo Y un barco muy fácil para navegarlo Aún sin experiencia Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores Para embarcaciones de placer Motores V8 De 700 a 1.200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Luego de la prueba que realizamos en Esloras Al renovado Trento 305-Saxes Navegando gran parte del tiempo En las aguas del río Urión Pasamos a la síntesis final Donde comenzamos enumerando Las principales características Eslora 9.40 metros Manga 2.80 metros Puntal 1.85 metros Calado 35 centímetros Potencia 280 a 350 HP NAFTA 260 a 300 HP Diesel Combustible 270 litros Agua potable 170 litros Habilitación 8 pasajeros Tiene un diseño exterior equilibrado Con líneas suaves Y deportivamente elegantes Que integra el techo rígido Con absoluta naturalidad Esta unidad Que estamos navegando Hoy en Esloras Viene con el detalle De la línea roja De flotación Que le sienta Muy bien al blanco Del casco El Hard Top Como se lo denomina En la industria Es una tendencia mundial Consolidada En los Sport Cruiser Que aporta Mucho más Que una cuestión estética O de protección Permite resolver en el cockpit De modo eficiente Tanto la iluminación Como la impermeabilidad Del cerramiento Creando de esta forma Un ambiente más Durante el invierno O en las noches frescas De verano Sin desatender Las comodidades interiores El modelo pone un gran énfasis En la habitabilidad externa Tiene un interior Delicadamente ambientado Del que merece destacarse Tanto la altura Como la luminosidad La combinación De maderas Revestimientos Y tapizados Otorgan elegancia A los ambientes El baño Es de generosas dimensiones Al igual que La cama del camarote Ubicada a media eslora Debajo del cómplio La ventilación natural Es otro elemento Que cabe mencionar Al igual que La luz central En el salón y baño Las opciones de motores Pueden ser Diesel O nasteras Tal es el caso De esta unidad Hablemos del motor Tiene instalado Un Mercruiser V8 De 300 HP De potencia Y transmisión Dentro-fuera Mediante pata Bravo 3 Con dos hélices De acero inoxidable Contrarotativas Un motor De 6.2 litros De desplazamiento Y que pesa 391 kilogramos Los 300 HP Parecen ser La potencia ideal Para el Trento 305 Durante la prueba De navegación Se mostró Sumamente eficiente Motor y casco Tienen una hermandad Muy bien lograda Sale a planeo De modo inmediato Sin levantar la prueba Tiene buena actitud De navegación Suave corte de ola Es muy eficiente En giros exigidos Y no se escuchan Ruidos estructurales Les comento Algunos datos Registrados en la prueba A 3000 RPM Velocidad crucero 25 nudos A 5000 RPM Velocidad máxima 41 nudos Consumo estimado Su potencia de crucero Ronda los 27 litros hora Y un dato más El consumo a velocidad De desplazamiento Es de 10 litros hora Según lo informado El Trento 305 Hartop Brinda las comodidades De un crucero De mayor eslora Y tiene excelentes Condiciones de navegación Arrección en la Cámara Gracias.